hola hola mis amantes del maquillaje como están bueno yo aquí nuevamente hoy saludándolas y traéndoles este pequeño vídeo que es acerca de mis labiales favoritos de invierno como pueden ver en esta época del año pues me gusta utilizar bueno no sólo a mí a muchas me imagino que les gusta utilizar los colores más llamativos en los labios y bueno no siempre son los labios pero si lo usamos más llamativo en los ojos pues en los labios un color más bajo así como este lo que traigo yo hoy bueno pero el motivo de este vídeo es para mostrarles mis labiales favoritos de invierno ya lo había regrabado esto pero no me gustaba cómo quedaba así que miren a usar la otra mano voy a empezar mostrándoles este labial que es de milani este es en el tono 24 y es el black cherry es un tono como un agua bien oscurito como pueden observar y es así miren qué hermoso color éste también tengo este color que es de wet and wild que es el número 907 este es un tono ya más claro se ve así muy escandaloso pero no lo es y es así como es un color como un color rosa como les explico como terracota algo así también tengo este otro color que es el oprah es de oprah ofrah y es el que traigo puesto yo ahora mismo en los labios este es un liquid long lastic lipstick y es así como pueden ver es un color muy suavecito como un cafecito color piel no sé cómo como como se puede apreciar en la pantalla pero es un color muy 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 bonito es el que traigo puesto ahora mismo también de esa misma marca tengo este que es el mina que es un tono más oscurito se parece un poco al cherry de de milán y tengo el otro que es el viva glam 1 es ese que es como un rojo quemado con un café algo así y el rojo el hermoso este el rubic wu que es ese como pueden ver el rojo no puede dejar de faltarnos en esta temporada también el rebelde mag este es un tono morado que para esta época queda muy que es un café oscuro y por último tengo el viva el diva que es un café oscuro y lo voy a poner aquí para que lo aprecien mejor que es entre café y rojo que es entre café y rojo como tiene un color medio extravagante el en la combinación y bueno estos son mis labiales favoritos para el invierno y si tienen alguna duda o quieren saber el nombre de alguno en especial en la cajita de información les voy a dejarla la lista con los nombres y las marcas de los productos y si encuentro por ahí algún dupe o alguno más económico de los de mag a un lado se los voy a dejar porque creo que tengo unos de wet and wild que se parecen y va a estar ahí a un ladito el dupe de cada uno de ellos y bueno mis amantes del maquillaje espero que les guste este video y si les gusta las invito a que le den un dedito arriba y a compartirlo y si son nuevas en este canal pues también las invito a suscribirse y a compartir el video para que así seamos más chicas en este su canal y bueno mis amores las dejo para la próxima se me cuidan y nos vemos